Hoy nos acompaña una crack dentro de la cancha y en la pista de baile con ustedes, Nico. Lleva el ritmo en la sangre y tiene talento de sobra en el fútbol. Aquí está Juan. Para realizar el baila fútbol debes tener una pelota y seguir la secuencia del equipo. En la pantalla aparecerá el nombre del paso y en la esquina superior izquierda el siguiente movimiento para que te prepares. Realiza un calentamiento antes de la actividad y elonga una vez que termines. Para evitar accidentes te sugerimos realizar el baila fútbol en un espacio despejado para prevenir golpes o caídas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Te mostraremos los pasos que ocupamos en esta coreografía para que a continuación puedas realizarla nuevamente. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!